Eres inteligente y hermosa, siempre tan coqueta y fogosa Vengo por darte conocí, te quiero para mí, juntitos hasta el fin Carly Queen, haciendo porno yo te conocí Matemos esas ganas que yo siento por ti, por ti voy a morir Carly Queen, haciendo porno yo te conocí Matemos esas ganas que yo siento por ti Por ti voy a morir Ra! Estén pendientes mi cibre dogan, en estos días lo suelto con video oficial Carly Queen, otro hit mundial Ra! Eres inteligente y hermosa, siempre tan coqueta y fogosa Vengo por darte conocí, te quiero para mí, juntitos hasta el fin Carly Queen, haciendo porno yo te conocí Matemos esas ganas que yo siento por ti, por ti voy a morir Carly Queen, haciendo porno yo te conocí Matemos esas ganas que yo siento por ti, por ti voy a morir Ra! Estén pendientes mi cibre dogan, en estos días lo suelto con video oficial Carly Queen, otro hit mundial Ra! Eres inteligente y hermosa, siempre tan coqueta y fogosa Vengo por darte conocí, te quiero para mí, juntitos hasta el fin Carly Queen, haciendo porno yo te conocí ¡Suscríbete al canal!